Namaste, soy Shivani. Bienvenido nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito de forma gratuita a toda la comunidad de habla hispana. Hoy es el segundo mantra de a la diosa Lakshmi en su calidad de sanadora. Entonces, este mantra es un mantra que nos ayuda a destruir todas nuestras aflicciones, principalmente las de salud. También pueden ser aflicciones de sufrimiento por otros motivos, pero principalmente las aflicciones de salud. Entonces, es un mantra donde saludamos a la Divina Madre quien destruye las aflicciones. El mantra es Om Yatu, Om Yatu, Bhanjaniye, Namaha, Om Yatu, Bhanjaniye, Namaha. Lo vamos a recitar 108 veces y comenzamos. Om Yatu, Bhanjaniye, Namaha, Om Yatu, Bhanjaniye, Namaha. 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 Que venga su buena jornada, llena de bendiciones. May you have a blessed day. Atasito.